Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular. Soy una persona que ha sido desde mi chavilla trabajadora, llevo no sé si son mil o dos mil o diez mil veces que me he subido en el escenario, pero no tengo una queja. Llevo desde hace muchos años la carga de programas súper importantes a través de los años, los más importantes de comedia, de conducción. He sido de los pocos artistas que pueden percibir que ha pasado por todas las diferentes formas de televisión. Cuando a alguien se le ocurre hacer algún comentario, lo puede decir al aire. Lo importante es el tiempo. No soy mejor que nadie y peor que otro. Lo que sí soy es un personaje que ha trabajado más de 30 años y he sido muy buena persona con todos. Pero al público, no sé si le importa en algún momento que te peguen por algún lado, ¿no? ¿Cómo hay que pegarle a la parte familiar? Pero ustedes me conocen, soy una persona amable no en la cámara, sino siempre he sido amable con ustedes. Y entonces cuando me empiezan a atacar yo digo, no me merezco como persona que alguien me quiera ver como algo malo. Y como artista es mi obligación contestar, pero el tiempo. A mí el tiempo me ha dado la razón de que soy un artista no solamente responsable, sino que ha mantenido una línea de familia y de vida que nadie me puede poner en duda. ¿Afectó la relación con tu familia? Me dolió, me dolió, me dolió la forma en que la gente quiere tomar esto como la única forma de acercarse a mí, ¿no? O sea, vamos a hacerle daño siempre comentando este tema, cuando hay cosas más que serán interesantes. Mi papá es un hombre que ha trabajado muchísimos años. Cuando decidió retirarse lo hizo convencido que era el momento de apartarse su vida artística de su vida privada. Entonces desde ahí él ha mantenido ese respeto y yo también el respeto, sí, de la humedad donde lo ha permitido hacer muchas cosas públicas. públicas, pero yo lo veo bien, espero que poco a poquito él necesite también un día estar fuera de casa para hablar con ustedes. ¿Deprimido no es? No, no, está bien. Y gracias a todos que entendieron este momento y yo les quiero pedir un favor de cuates, pero un favor literalmente. Yo soy su brother y lo he sido siempre. Si ustedes quieren algo que decir, me encantaría que me lo digan a mí antes de que lo tengan que publicar. Si ya es inevitable y me agarran con las manos a la masa, entonces me amalo. Pero yo quiero que sepan que hay una persona que los quiere y los respeta a todos. Y si en algún momento no quiero amarles por no, no quisiera que los empujen o les falten la respuesta. Señor, pero creo que la gente también se ha unido y también le ha mostrado el cariño que le tiene justamente dándole conceptos y apoyándolo para que... Los consejos se dan en privado. Quieres tener un consejo, dale en privado. Yo digo que yo salgo de la tele dando consejos y no quiero decir. Al público no le interesan los consejos. Yo no soy quien y no existe otra persona que los dé. Y si me quiere, me lo va a decir en privado. Y eso es lo importante. Porque al respecto de la fecha del 15 de mayo, ¿quién sería para ser su gran maestro? ¿Tú? Bueno, mi papá. José José, Álvaro Carrillo. Pero mi maestro y todo lo que yo tengo y lo que pueda tener es en San Luis. Oye, y hablando de los niños, ¿cómo fue tu niñez? ¿Por qué? Divertida. Aquí nací en la campestre. Y estudiaba en una escuela de gobierno que se llama República de Finlandia. Toda la primaria la estuve en la escuela de gobierno. Muy feliz. Siempre fui muy feliz. Como ahora, que ya me voy. Por último, nada más dime, ¿regresas a la televisión? ¿No hay proyectos? No, no hay nada. ¿No hay nada? Nada. ¿Y en redes sociales? Tampoco. Pero voy a estar dando fuerte a la música. ¿Su cumpleaños? ¿Puedo hacerse un regalo? ¿Cómo lo festejas? Pues este, me voy a... Me voy a ir a la misa de ocho. Y ahí a la lectura y a la biblioteca en la mañana. Gracias. Chavos, cuérense. Que yo los quiero mucho. De verdad, de corazón se lo me gusta. Gracias. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular. Chavos, cuérense. Host, plé sin realidad. Chavos, cuérense. Chavos. Chavos. Chavos.